Y desde hace muchísimo tiempo hablamos de esta empresa estatal, Edenorte. ¿Cuánta agua de beber que nos ha dado con estas empresas ligadas a los funcionarios? Vamos a ver otro ejemplo. Explicamos la foto. Este es Manuel de Jesús Vargas Jiménez. Desde febrero de este año, segundo socio mayoritario de la empresa Neology Dominicana, antes fungía como gerente. Este otro es Edwin Kenechi Mukai Díaz, director de distribución de Edenorte desde agosto del 2012, con un salario de 315 mil pesos. Este es el texto. Felicidades para nuestra querida comadre. Que papá Dios la llene de bendiciones para siempre. Luego de la explicación de esta foto, vamos al reportaje. El ser amigo, familiar o hasta compadre de un alto funcionario dentro de una empresa del Estado, sigue siendo una gran ventaja al momento de ganar lujosas licitaciones para realizar trabajos al Estado. Este vínculo, al parecer, es el principal motor que mueve las energías, o mejor dicho, las influencias, dentro de la empresa distribuidora de electricidad Edenorte, en Santiago. Edenorte tiene la concesión de la comercialización de energía eléctrica en 14 provincias de la zona norte del país. Esto es unos 15 mil kilómetros de extensión, que incluye 76 subestaciones, con 55 mil 124 transformadores. Al buscar los concursos, comparaciones de precios, licitaciones y un gran etcétera, otorgados en los últimos dos años para los trabajos de mantenimiento de subestaciones, de redes iluminarias, encontramos que la empresa Neology Dominicana SRL, constituida el 15 de diciembre del 2015, pareciera como una compañía de carpeta, como socio mayoritario Julio César Martínez Lantigua y Eduard Calderón de León, para ofrecer servicios inmobiliarios realizados a cambio de retribución o contrata, como se puede observar en el acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes. Pero en septiembre del 2018, su principal objetivo cambió a la compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase de materiales eléctricos, cables, tuberías, materiales de construcción, instalación y asesoría en el área de electricidad. Pero para febrero de este año, la sociedad incluyó a Eduard Calderón, agregando dos nuevos socios, Manuel de Jesús Vargas Jiménez, mencionado anteriormente, quien sería el segundo socio mayoritario y gerente. Y Nilsson Rafael Pérez Santana. La empresa está registrada en la dirección fiscal de la calle Los Ceresos 07 de Los Prados, donde está el bufete de abogados de Julio César Martínez Lantigua, aun cuando sus operaciones las realiza supuestamente en los jardines metropolitanos de Santiago. Ninguna de las dos direcciones está identificada esta empresa. Por ejemplo, en Santiago, aun cuando parece una oficina, no hay ni siquiera un letrero. Da la sensación que Neology Dominicana cambió de razón social para suplir las necesidades de EDENORTE, ganando en los últimos dos años lucrativas licitaciones o concursos de cooperación de precios que sobrepasan los 400 millones de pesos, para realizar trabajos de reparaciones de luminarias, mantenimiento en las subestaciones de la zona norte y en el cambio de redes. El propio gerente Manuel de Jesús Vargas nos confirma la importancia de EDENORTE para esta empresa. Normalmente nosotros le trabajamos a EDENORTE los contratos de obra y vendemos materiales a diferentes suplidores. A pesar de que Manuel de Jesús Vargas Jiménez fue incluido en la Sociedad de Neology Dominicana SRL en febrero del 2019, encontramos contratos millonarios desde el 2017 firmados por el director general de EDENORTE y por su gerente, el señor Manuel de Jesús Vargas Jiménez. Como este, para el 14 de marzo de ese año, para el proyecto de rehabilitación de redes en Hoyo del Caimito, en varias comunidades de Santiago de los Caballeros, por 62 millones 178 mil pesos. Dos meses después, la empresa se le adjudicó la ampliación de la subestación El Chivo, en San Francisco de Macorís, el 12 de mayo del 2017, por 14 millones 939 mil pesos. Hay que recordar que todavía a esa altura, en 2017, la razón social de la empresa era solamente inmobiliaria. Esta licitación fue encabezada por el director de distribución de EDENORTE, Edwin Mucay Díaz, y ahora entendemos por qué ganó, ya que una empresa de tan pocos años de experiencia pudo ganarle a más de ocho empresas que concursaron, como por ejemplo la transnacional GEMSA, Ingenieros de Desarrollo SRL, al cual, según las informaciones colgadas en la página web, la obra no le fue entregada por presentar deficiencias en las credenciales entregadas. Si revisamos un poco la página de GEMSA, encontramos que mantienen una trayectoria de servicios eléctricos a complejos turísticos del país y en Jamaica, además de constructoras, compañías, telefónicas y los trabajos realizados a EDE, si buscamos NEOLOGY, no posee una página web para conocer sus obras y ni siquiera se mantiene activa en las redes. Este interrogante deja muchas dudas y pocas respuestas. El comparazgo entre Manuel de Jesús Vargas Jiménez, el segundo socio mayoritario de esta empresa, y de Edwin Mucay Díaz, director de distribución de EDENORTE, ha dado muy buenos beneficios, porque los contratos siguen. Como este, del 29 de diciembre del 2017, donde otorgaron 31 millones 946 mil pesos para la rehabilitación de redes en el río San Juan, en San Francisco de Macaurís. Otro, el 17 de septiembre del 2018, por 43 millones 716 mil pesos para la rehabilitación de redes en las matas de Santa Cruz, en Mao. Dos meses después, volvieron a ganar una licitación por 112 millones 650 mil pesos para los servicios de mantenimiento eléctricos, reparación de avería y adecuación de la zona 2 en Santiago. En todos estos contratos, no especifican las zonas de los trabajos, por lo que confirmar si estos realmente se hicieron, se hace imposible. Para noviembre del 2018, sigue la suerte, aprobaron otro contrato por 39 millones 556 mil pesos para la instalación de redes media tensión, la colocación de 28 transformadores de distribución, 144 luminarias y el desmonte de redes existente en Piedra Blanca, en La Vega. En el 2019, le otorgaron dos contratos que sepamos, el 30 de abril, 20 millones 953 mil pesos para la construcción de su estación La Penda, en La Vega, y en julio volvieron a ganar 11 millones 92 mil pesos para la adquisición de luminarias para la colocación en las calles de Santiago. Nuevamente, sin especificar comunidades para poder comprobar los trabajos. Como es natural, los pagos a esta empresa también han fluido muy bien. Suerte que no han tenido otras compañías que le trabajan al Estado. De tanto dinero, solo le deben 31 millones 679 mil pesos, desde marzo hasta septiembre de este año. Así que muchas felicidades a esta empresa que logra contratos y logra que le paguen rápidamente. Por eso, en estas fotos familiares se ve la alegría que hay entre ellos, porque la verdad es que el negocio va muy bien. En cuanto al socio mayoritario, Julio César Martínez Lantigua, se ha dedicado durante varios años a registrar empresas de carpetas. En 2007, según la prensa, su nombre salió a la luz pública cuando supuestamente fue involucrado por una acusación de contrabando tras el decomiso de 34 furgones con habichuelas, electrodomésticos, teléfonos celulares y ropa exportada desde Estados Unidos, Colombia y Canadá por la Dirección General de Aduanas, a través de tres empresas, Grey, Marvel Investment, CGV Comercial e Inversiones Púrea. La firma en ese momento se desligó de las acciones que cometieron esas compañías, alegando descuido por parte de los compradores y nuevos socios de las empresas constituidas bajo su nombre. Lo que quiere significar esto es, pareciera que compraron esas compañías de carpetas y nunca cambiaron los socios. El negocio de Neology Dominicana sigue creciendo. Por ejemplo, desmantelaron todo un departamento, parece ser que para beneficiar a esta empresa. Todos los técnicos experimentados y formados por Edenorte ahora pasaron a la empresa del compadre del director de distribución para así realizar los servicios a Edenorte con los mismos empleados de Edenorte. Una jugada que a todas luces beneficia a estos compadres, Vargas Jiménez y Edwin Mucay Díaz. Para buscar algunos de los ex trabajadores de Edenorte y ahora que pertenecen a Neology, los encontramos en la nómina del mes de enero de este año, en Edenorte, en la gerencia de su estaciones, con un salario, algunos de ellos, hasta de 22 mil 400 pesos. Hicimos algunas llamadas para entender por qué estos empleados, que eran de Edenorte, pasaron a Neology. Ellos mismos confirmaron lo que estábamos investigando. Yo trabajaba en Edenorte, duré nueve años en Edenorte, en el área de mantenimiento y en obra. ¿Por qué ya no labora en Edenorte? ¿Rescindió el contrato o se expandió? Yo pasé a un contrato. ¿Y actualmente dónde usted está laburando? Neology se llama, Neology Dominicana. Bueno, en Edenorte yo duré diez años. El departamento de nosotros, donde estábamos en Edenorte, lo desmantelaron para subcontratarlo. Bueno, es una contrata de Edenorte, sería ya en Edenorte, duré ocho años y diez meses. Y actualmente seguimos con Edenorte, pero ya como contratista, con esta empresa. Esta idea de contratar a empresas privadas para hacerse cargo de los mantenimientos de las suestaciones de la zona norte podría ser un problema de seguridad, ya que estas manos ajenas a la empresa pueden generar fallas y el colapso temporal del sistema eléctrico nacional, ya sea por mala práctica operacional o por ataque de un resentimiento en contra de Edenorte por cualquier situación que se pueda presentar. Estos compadres han jugado a espaldas de lo que dice el artículo 146 de la Constitución Dominicana, donde reza que serán sancionadas las personas que proporcionan ventajas a sus familiares, amigos y relacionados. Pero en el país este artículo 146 no tiene ninguna consecuencia. Lo que sí es cierto es que mientras exista la estrecha relación entre los compadres Manuel Vargas Jiménez y el director de distribución de Edenorte, Edwin Mukai Díaz, seguirán aprovechándose de la energía o, mejor dicho, del poder dentro de la empresa estatal para seguir saboreando las mieles a espaldas de las leyes. Entretanto, las familias de bajos recursos y todo el país seguiremos pagando altas sumas de dinero por un deficiente servicio de energía eléctrica. TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA. ENE DIGITAL, CADA MINUTO UNA VERDAD, EL PERIÓDICO CON LAS NOTICIAS EN TIEMPO REAL. Bienvenido a la nueva red de Claro, la GIGARRED. Llega a la era de la hiperconectividad. Una vida más conectada. Experimenta el Internet de las cosas. Oye, oye, empezamos en cinco. Llamadas y videollamadas en alta definición. Aquí está la red que te complementa. Estamos GIGARREDY. GIGARRED Claro. Hiperconectividad a máxima velocidad. Más carne, menos grasa y menos sal. Por eso se cocina más rápido, conservando su rico sabor. Prueba la diferencia. Cualidad del Central Romana. Doña Gallina Tomate. Rafa, ven acá. Dígame, doña. Llévale estos espaguetis a tu mami, que a ella le encantan. Sí, doña, claro. Esto sí huele bueno. Y se ven rojitos, como me gustan. Déjame probar un chip. A mí no se me va a comer todo esto. ¡Qué rico! Doña Gallina Tomate con tomates naturales. Sí, tomates naturales y bien rojitos. Los tomates naturales son uno de los ingredientes de nuestra receta, combinados con el gustico de doña gallina. Doña Gallina Tomate, deja tus comidas con ese color rojido y apetitoso, y es la única sopita para dar color, que es 0% grasa, y con el gustico de doña gallina. Uy, me lo acabé. Que dice mi mami que los espaguetis estaban deliciosos. Ajá. ¿Y qué combustible hace para que le queden tan buenos? Ah, y que le mande un chin más. La mayoría no se equivoca. Las dominicanas prefieren doña gallina, y doña gallina tomate con tomates naturales, para dar el color a tus espaguetis, locrios y pollo guisado, con el gustico de doña gallina. La número uno. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros, ya lo saben. ¡Tarán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena, yo siempre le he hecho cuatro cucharadas de melex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciarlo mejor. Vilex, el sabor nos hace únicos. Explora. Lucha. Trabaja por lo que quieres. Pero no olvides la diversión y que no hay fronteras si vamos juntos. Mazda CX-3 Busca el tuyo en Grupo Viamar. El Estado tiende, y en específico algunas instituciones públicas, a tardar los procesos de una situación que se presenta hace años. Por ejemplo, en el caso de Moca. Venimos haciendo este trabajo desde hace ya años y no se ha podido evitar. En un intento, que ciertamente es importante, salud pública comienza a regular estos chinchorros que venden medicamentos falsos, vencidos, y que no garantizan la salud de la ciudadanía. Pero son famosos en Moca y mueven muchos intereses. De hecho, recuerdo una vez, de las últimas veces que fuimos a tratar el tema, cómo fuimos agredidos por una turba de personas que sabían de nuestra presencia y que trataron de evitarla. Es una situación difícil porque la ciudadanía entiende que estos medicamentos son baratos, pero no es así. Son médicas muestras, son médicos falsos, medicamentos falsos, vencidos, y que lo que trae es un problema mucho mayor. De hecho, presentamos casos desde hace muchísimo tiempo de medicamentos comprados en estas farmacias que no cumplían con lo necesario produciendo la muerte de personas porque el medicamento esencial ya no lo tenía porque faltaba, porque era falso. Bueno, salud pública desde hace un tiempo está tratando de regular. Esa es la forma que en otros países también se hace. Vamos a regular para que de esa forma entren en el imperio de la ley. Pero hay muchas quejas de la forma hecha estas regulaciones al vapor sin el rigor necesario. Y por eso vamos a tratar nuevamente el tema de Moca. Nuevamente, porque el Estado le ha sido imposible por los intereses que hay controlar la situación. Moca, el pueblo de las medicinas. Aquí, como en ningún otro lugar del país, encontrará fármacos a precios de vaca muerta. Esta reputación se debe a los conocidos puestos de medicinas que operan desde hace décadas en el centro de la ciudad. Entre las calles Corazón de Jesús, Antonio de la Maza y Presidente Vázquez, es posible encontrar lo más parecido a colmados de medicamentos. En Moca tienen un signo distintivo diferente al mercado ilícito de medicamentos en todo el territorio nacional. Y eso es una muestra masiva de venta de muestras médicas, lo cual también es ilegal. La ley 17-19 sobre erradicación de comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados, prohíbe el comercio de muestras médicas, establece sanciones que van desde el decomiso, clausura del local, multas de 100 a 200 salarios mínimos hasta penas que pueden llegar a 10 años de prisión. Pero esta ley y ninguna otra ha podido alcanzar a estos lugares. Aquí es tan normal comprar una muestra médica como un desayuno. De hecho, puede haber ambas cosas en el mismo establecimiento. El gobernador de Moca calcula que existen casi 300 puestos ilegales de medicamentos que se han ido tejiendo durante más de 40 años y se han convertido en un negocio muy rentable para sus propietarios. Han progresado bastante, han cambiado totalmente de vida, han pasado ya a otros niveles en términos de lo que es la clasificación social por los bienes que tienen. Es un negocio, es un gran negocio. Una pastilla de la cosamida de 100 miligramos que es un antiepiléctico vendido bajo receta médica cuesta solo 40 pesos. En una farmacia normal 137 pesos. Es decir, por el precio de una pastilla en la farmacia puede comprar tres en este puesto y le sobra dinero. Pero quizás no tenga mucha vida para gastarlo. muchas veces la gente ve solo el precio del medicamento. Nosotros, yo particularmente como médico y como pediatra que tengo que asistir niños me preocupa la calidad del producto. Entonces, yo creo que ahí en esos puestos se pueden obtener medicamentos tanto de calidad como en otros también quizás falsificados. Hace años que estos puestos de medicina han sido un foco de atención para nuestro programa. En reportajes anteriores nos hemos hecho eco inclusive de fallecimientos por medicamentos falsos que tienen como punto de venta y de inicio moca. Estos prohombres de la patria que se sacrifican para vender estos medicamentos baratos al pueblo lo que están haciendo es hacerse ricos. Hay una parte importante de gente que están involucrados en eso que no tienen el más mínimo conocimiento ni de los medicamentos ni siquiera saben leer unas recetas y sin embargo están ahí. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública están tratando de buscar una solución a este problema que ya tiene varias décadas. medicamentos de medicamentos de medicamentos y productos sanitarios se estrenaron con una iniciativa que tiene sus primeros frutos este año. El pasado mes de julio la institución celebró con un acto en moca el otorgamiento de certificados para comercializar medicamentos de venta libre a varias distribuidoras de esta ciudad que comercializaban medicamentos sin estar reguladas. Lo que este programa está llevando el mensaje a todos aquellos que tienen años participando en este negocio es de que tienen una vía legal para formalizar sus negocios y que los productos que están expendiendo responden a la demanda que los registros sanitarios tienen establecido. En total 11 establecimientos fueron certificados. Son distribuidoras que venden todo tipo de productos y forman parte de la asociación de mayoristas de chucherías de la provincia de España. Entre estas chucherías todavía están los medicamentos. A muchas de ellas nosotros las intervenimos. Eran comercio que se dedicaban entre otras cosas a vender medicamentos de manera irregular. O sea, esos medicamentos vendían arroz, vendían habichuelas, vendían aceite y también vendían medicamentos. La iniciativa de salud pública de regularizar estos locales implicó que sus propietarios cumplieran una serie de requisitos para garantizar entre otros aspectos el almacenamiento adecuado de los fármacos. Y muchas visitas que nos hicieron aquí. Fueron muchas las reuniones que nos hicieron más de 10 visitas nos vinieron a no solamente a visitarnos nuestro negocio sino a darnos charlas a nosotros y a nuestros empleados para orientarlos en el manejo de la medicina. Esta certificación también implicó montar un área exclusiva para medicamentos e independiente a productos de otra naturaleza. El depósito de la medicina que también lo tenemos que bajo aire acondicionado en una temperatura adecuada y al igual con un piso bien preparado todo y eso por eso nos tomó más tiempo en nosotros no cumplir las normas que salud pública no exigía. El hecho de que salud pública otorgara certificaciones de venta de productos terminados a estos lugares ha despertado posiciones encontradas por parte de los gremios involucrados. En una carta descrita la asociación de representantes agentes y productores farmacéuticos nos manifestaron a este programa que el haber otorgado estas certificaciones a mayoristas o distribuidores que cumplen con la ley simboliza un avance a la legalidad ya que permite al Ministerio de Salud Pública monitorear la correcta funcionabilidad y comercialización de los fármacos. Sin embargo la unión de farmacia lanza serias críticas a estas medidas. Cuando tú le das un permiso a una persona que durante décadas ha estado ilegal tú básicamente le estás diciendo a la población no importa que estés ilegal en algún momento te otorgaré tu permiso. Llenaron los requisitos que son totalmente diferentes que son distribuidoras que te pueden vender al por mayor y al detalle medicamentos medicamentos regulados por el Ministerio de Salud Pública que esa es la idea. Al buscar una solución parece que no se tomaron en cuenta algunos detalles y es que aproximadamente el 80% de los clientes a quienes le venden de todo incluyendo medicamentos son los conocidos como los chucheros. Se le dice chucheros son roteros son personas que tienen camiones en lo cual llevan medicina llevan detergente llevan golosina llevan papita distintos renglones casi todo lo que vende un cormado todo eso. Estos no están autorizados para vender fármacos de ningún tipo. Hay ahí una contradicción primero primero ellos están autorizados a vender productos para el público ahora si ellos venden productos al por mayor a un chuchero y el chuchero entonces lo monta en una camioneta lo monta en un camión sale a distribuirlo a otros colmados por igual no autorizados entonces se está cayendo ahí en un proceso ilegal. Podrían llegar a ser detenidos apresados y procesados por comercializar de manera ilícita los fármacos. Pienso que ese no ha sido el objeto ese no ha sido el interés del Ministerio de Salud Pública pero hay cosas que a veces en el camino alguien intenta distorsionarla y ahí entraríamos nosotros y creo que entraría también el propio Ministerio de Salud Pública para frenar esa situación irregular. La mayor preocupación que tiene la Unión de Farmacias es lo que podría venir después de la regularización de las distribuidoras. Es un proyecto que no es inició con las distribuidoras pero entonces ¿qué viene después? Los puestos de medicina incluso las reuniones que el Ministerio ha sostenido en Moca y de la que nosotros nos hemos enterado por la prensa ha sido con los puestos de medicina y con las organizaciones de puestos de medicina entonces hay un proyecto con el tema de los puestos de medicina. Lo que representaría para las farmacias legalizadas entre otras cosas una competencia desleal. Cuando tú estás frente a un establecimiento que no cumple con ninguna de sus obligaciones ni regulatorias ni tributarias legales pues entonces tú estás obviamente compitiendo de manera desleal porque como establecimiento farmacéutico en caso de las farmacias somos establecimientos que estamos en un sector altamente regulado. Pero el Ministerio Público asegura que seguirán los allanamientos por ejemplo ya este año han hecho 10 con tres procesos judiciales abiertos son muestras de que han puesto su atención al problema pero lo que parece increíble es que todavía las autoridades no tengan definido el origen de esta mafia. O algún escape de laboratorios que producen probablemente más muestras médicas de las que deberían producir o alguna conexión o de bio después que esa muestra médica llega donde el médico al cual se les entrega o algún escape o desvío desde el punto de vista del visitador a médico. En investigaciones anteriores realizadas por este programa se denunciaron de que muchas de estas muestras vienen de otros países países tan lejanos como la India. Una de las razones por las que cualquier intervención en esta situación no avanza es que las autoridades se quedan prácticamente doblegadas a las presiones de locales que se manifiestan con fuerza cada vez que hay allanamientos como este último que ocurrió en mayo pasado. le hacemos un llamado al Ministerio Público de España que los puertos de medicina no se pueden tocar los puertos de medicina solo han servido para ayudar a los pobres por eso llamamos a ir lunes a movilizarnos con más fuerza para que estén abiertos los puertos de medicina. Nos emboscaron hubo mucha piedra quemaron gomas y amenazaron que la próxima semana o sea la semana siguiente después del allanamiento ellos continuarían con la huelga para que a esa gente se les permitiera estar en esa actividad ilícita ellos pierden de vista que esto es muy muy peligroso y que más que estar brindando un servicio favorable a la ciudadanía estar empeorando su situación de salud. La agresividad y el envalentonamiento de los que manejan estos negocios y sus allegados no son de ahora y los enfrentamientos con las autoridades tienen años en el 2001 cuando hacíamos una investigación de esta problemática fuimos recibidos por una turba. Tenieron un millón y medio los farmacéuticos para tú acabar con los pobres de mosca que está acabando ¿qué pruebas se tiene de ella? ¿cómo que? ¿qué pruebas? ¿tú quieres margar ese afán de ella? No, no, esto es un pueblo pequeño para allanar aquí a doscientos y pico puestos hay que traer el ejército de la República Dominicana porque cuando tú vienes y te le tiras al que está aquí ese se comunica o los que viven de esos puestos se comunican con el resto de los puestos cuando vienen a llegar ya todo el mundo está cerrado. Las autoridades que tienen que ver con el control y la ejecución de eso tienen conocimiento mucho conocimiento con todo detalle o sea nosotros ir y decirle y decirle prácticamente recordarle mira lo que te dijimos hace cinco años lo mismo lo que te dijimos hace diez años lo mismo Los dueños de estos puestos en Moca aseguran que son un remedio a un problema adquisitivo que ayuda a los pobres pero eso sería cierto si las medicinas fueran buenas fiables y seguras la iniciativa que arrancó con la regularización de distribuidoras podría ser una salida que parece podría tardar años y necesariamente implicará buscar una solución integral que incluya a los que viven de estos puestos de medicina y garantice sobre todo la venta regulada y segura porque no es un yaniqueque lo que se está vendiendo sino un producto con capacidad de sanar o enfermar y lo que se ha demostrado con estas ventas de medicinas es que han enfermado más de lo que han sanado TENGO LA CONCIENCIA TRANQUILA N DIGITAL cada minuto una verdad el periódico con las noticias en tiempo real ¿Qué es nuevo? Nuevo es estrenar tu libertad descubrir lo desconocido Nuevo es cosechar lo mejor y es el viento que te empuja Ven y redefine lo nuevo en la autoferia popular del 5 al 8 de diciembre en el parqueo de la torre popular y dealers autorizados en todo el país popular a tu lado siempre explora lucha trabaja por lo que quieres pero no olvides la diversión y que no hay fronteras si vamos juntos Mazda CX3 busca el tuyo en Grupo Viamar hay diferentes tipos de personas a unos les gustan las casas grandes a otros pequeñas algunos tienen casas que son empresas y hay empresas de todo tipo incluso las que también son autos algunos autos se parecen a sus dueños otros no tanto y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro no importa el tipo de persona que eres sé lo importante que son tus logros para ti por eso los cuido como tú sigo creciendo y te protejo aún más con seguros mi salud mi vida mi auto mi hogar y también mi empresa humanos seguros como tú fresco graneado siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas arroz campos lo mejor de la naturaleza en tu mesa abaricos universal la marca más confiable del mercado número uno en caridad y ventas diseñado para todos los espacios piso mesa pared pedestal industrial adiós calor con abaricos universal somos la caridad radio centro aquí solo vive una raza superior de su origen aquí pastorea libremente el gran brangus y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la traneza perfecta cuando prueben su calidad sabrán lo que disfrutar de verdad brangus certificada superior desde el origen exclusiva de supermercados nacional cada vez que eliges productos rica estás colaborando con el desarrollo comunitario también apoyas a sectores como la ganadería contribuyes con el fomento a la educación al acceso a programas de salud en todo el país a preservar nuestro medio ambiente así como a la cultura y el deporte de esta manera juntos hacemos una vida más rica para todos república dominicana tiene un 20% de su población que sufre de trastornos psiquiátricos y no estamos preparados para esto natalie faxas nos tiene la investigación los estigmas siempre han acompañado a las personas con enfermedades mentales con muchos años de por medio las sociedades han podido entender que los episodios críticos no son posesiones diabólicas como se creía sino enfermedades de la psiquiatría crisis por desatención médica y falta de medicamentos si una persona tiene un padecimiento del corazón o de cualquier o va donde su necoteta eso es algo normal nadie oculta eso pero cuando va donde el psiquiatra la gente mucha gente no quiere que se sepa ¿por qué? porque lo ven como el loco el suicida en república dominicana los escasos estudios que existen de este tema estiman en un 20% la población dominicana que sufre algún trastorno mental es decir más de 2 millones de personas en latinoamérica la mayoría de enfermos mentales no reciben atención y tratamiento requerido aun cuando los servicios están disponibles dice este análisis de situación en salud mental y atención primaria en república dominicana dado a conocer a finales del 2018 el informe detalla que en el país esa cifra supera el promedio por ejemplo el 82% de los esquizofrénicos aquí no recibieron tratamiento convirtiendo al país en el tercero de menor acceso a servicios en la región este mismo análisis arrojó que la inversión en esta materia entre el 2006 y 2016 en su punto más alto fue de apenas 0.73% del gasto total en salud lo que corresponde también a uno de los de menor inversión en la región en primera causa sigue siendo la depresión la primera puerta de entrada en la búsqueda de la ayuda el segundo están los trastornos de ansiedad en tercero están los trastornos del estado de ánimo en cuarto están ahora los problemas de los trastornos por abuso de sustancia república dominicana cuenta con una ley de salud mental la 1206 que garantiza en papel la salud mental en todos los establecimientos hospitalarios públicos y privados y que la persona sea atendida en la medida de lo posible en la comunidad en la que vive pero en la práctica esto es imposible debido a la escasez de médicos y de espacios especializados para dar servicios psiquiátricos somos 280 psiquiatras en el país completo actualmente nosotros estaríamos hablando que por la población que tenemos podrían ser que por cada 100 mil habitantes nosotros tendríamos 2.8 psiquiatras y eso es un déficit en ese sentido porque deberíamos tener alrededor de unos 700 psiquiatras en el país el país ha tenido avances en el sistema público de salud mental de 55 camas que existían en el 2014 en las unidades de intervención en crisis que atienden a los pacientes en estado crítico hoy son 129 de las camas disponibles en 14 de estas unidades y para casos no complejos el mayor logro alcanzado por el estado en esta materia fue la erradicación del viejo modelo de atención al paciente que se basaba en la reclusión del enfermo así fue como el hospital psiquiátrico padre vigini pasó a convertirse en 2016 en un centro de rehabilitación psicosocial estos cambios le valieron al país ser considerado como un modelo de referencia para la región de América son nueve las provincias que tienen unidades de atención en crisis estas son distrito nacional santo domingo san cristóbal san juan barahona duarte santiago puerto plata y recientemente la vega en el hospital moscoso puello esta unidad tiene 8 camas dividida en 4 habitaciones una consulta psiquiátrica que debería ser de una hora se reduce aquí a casi nada debido al flujo de pacientes la experiencia la verdad que he tenido en otras unidades no cambia mucho de un hospital a otro como psiquiatra lo ideal sería que tú dures en una sesión de 30 a 40 minutos pero obvio en este medio no nos podemos dar el lujo de ocupar tanto tiempo viendo la cantidad de pacientes que nosotros estamos recibiendo cada día en realidad resultan todavía resultan muy pocas también existen en el país 110 unidades de servicios ambulatorios de salud mental estas si bien garantizan el acceso a consultas y medicamentos a los pacientes no asegurados todavía existen provincias sin médicos ni lugares de atención a pesar de que somos 280 no los 280 están trabajando en los diferentes lugares del país producto de que faltan nombramientos en la provincia de pedronales en la provincia de independencia en la provincia de samaná tenemos constancia de que no hay psiquiatras nombrados pero se ha llamado a concurso no le corresponde al ministerio de salud pública es el servicio nacional de salud pero trabajamos muy unidos servicio nacional de salud y nosotros pero han llamado a concurso y queda desierto la ausencia de las llamadas unidades de intervención de crisis en la mayoría de las provincias implica que los pacientes en situaciones de crisis tengan que ser trasladados a otras ciudades para ser atendidos y hospitalizados que hay hospitales generales que si bien no tienen una unidad de intervención en crisis como tal si tienen los servicios para ingresar pacientes que no tengan una crisis de salud mental complicada como una crisis psicótica con agresividad o violencia fue lo que ocurrió a esta mujer de 34 años en medio de un episodio por su bipolaridad fue trasladada desde Asua en una ambulancia al moscoso pueblo de la capital yo quisiera trabajar aquí ¿y por qué no puede trabajar? oh porque estoy aquí en la clínica estas unidades de atención tienen una serie de características que la hacen más adecuadas para pacientes mentales que incluyen por ejemplo salas de electrochoques hay que entenderlos y eso es lo que hace especial cada unidad de intervención en crisis que cuenta con profesionales tanto desde la seguridad enfermería y médicos como tal que podemos o sea sabemos cómo sobrellevar cada caso la bipolaridad es una enfermedad en la que el paciente puede hacer una vida normal siempre y cuando tenga acceso a medicamentos y tratamientos que son de por vida imagínate tú un paciente depresivo o esquizofrénico que tenga un padecimiento de un trastorno bipolar que eso es necesario para su salud y a veces hasta para salvar su vida que tenga que pagar tres mil a cinco mil y más todos los meses para poder llevar ese tratamiento en una farmacia verificamos los costos de medicamentos para atender una enfermedad psiquiátrica tan básica como la depresión solo un antidepresivo como Pristik de 50 miligramos de esbenlafaxina cuesta cinco mil dieciocho pesos la caja de 28 pastillas y se toma una por día siendo conservadores una persona con bipolaridad puede llegar a gastar cuatro mil pesos mensual entre antidepresivos y ansiolíticos que muchos pacientes pobres que viven en familia con limitados recursos no puedan costear los medicamentos tienen que abandonar los medicamentos y eso representa que tengan que hacer más recaídas que se le imposibilite la rehabilitación psicosocial los pacientes pobres medianamente tienen la suerte de recibir atención gratuita en esos centros que pertenecen a la red pública de salud pero la familia de clase media pasa otra odisea la de costearse directamente de su bolsillo estas enfermedades porque es casi imposible hallar un psiquiatra que reciba seguros de salud y administradoras de riesgos de salud que cubran estos medicamentos los que están atrapados son los de clase media que no van a los hospitales pero que tienen su seguro y van muy confiados porque tienen su seguro van muy confiados a la clínica donde su psiquiatra o a buscar un internamiento y resulta que la EDS no lo autoriza la consulta médica psiquiátrica cuesta tres mil cuatro mil cinco mil pesos seguro nacional de salud cenaza es la aseguradora que tiene mayor cobertura y esto tiene su origen en un acuerdo que suscribió con la sociedad dominicana de psiquiatría después de ahí son escasos los psiquiatras que cubren lo mínimo que es una consulta los que van a buscar los servicios a través de sus aseguradoras o sus ARS algunas lo van a dar pero lo dan si quieren pero no están obligados por el consejo nacional de la seguridad social la razón por la que la mayoría de las administradoras de riesgos de salud ARS no dan estos servicios en el plan básico es porque aun cuando la ley de salud mental garantiza la estabilidad mental el diseño del plan de servicios de salud no tomó en consideración los problemas sanitarios mentales que existen en el país costoso es que una persona enferma no reciba su tratamiento médico las secuelas por enfermedades mentales son una problemática que se refleja en la sociedad la violencia en general la intrafamiliar muchas veces tienen su origen en un padecimiento mental que no fue tratado el suicidio es el desenlace más fatal que solo el año pasado se llevó la vida de 648 personas y 283 en los primeros seis meses de este año pero también existen otras secuelas y uno ve de hecho mucha gente joven en edad productiva que ha desperdiciado años de su vida por una depresión por un trastorno al estado de ánimo por un trastorno de ansiedad por una fobia si hubiese un servicio de psiquiatría de amplia cobertura que cubiera toda la población o la mayoría de la población tú puedes dar por seguro que la violencia se reduciría de manera significativa habría menos crímenes habría menos riñas menos peleas y menos violencia intrafamiliar saltar hacia un sistema más humano y completo para los enfermos psiquiátricos necesitará ampliar mucho más la red de cobertura pública y consolidar la privada con ARS que de una vez por todas puedan dar cobertura en esta rama de la medicina que no solamente es el estado que es salud pública que es el servicio nacional de salud que tiene responsabilidad en este tema tiene responsabilidad ese usuario ese paciente la familia de ese paciente la comunidad donde vive ese paciente y la sociedad en sentido general esto implicará dejar atrás la estigmatización que maltrata a los enfermos que no les garantiza atención sanitaria completa y constante y que consecuentemente cierra las puertas a la posibilidad de que puedan tener una vida digna y sobre todo humana el estado debe de dejar de hacerse el loco con este tema y tener a la salud mental y la salud mental en prioridad y la salud mental y la salud mental en prioridad TENGO UNA VERDAD, EL PERIÓDICO CON LAS NOTICIAS EN TIEMPO REAL. NUEVO ES ESTRENAR TU LIBERTAD, DESCUBRIR LO DESCONOCIDO, NUEVO ES COSECHAR LO MEJOR, Y ES EL VIENTO QUE TE EMPUJA. VEN Y REDEFINE LO NUEVO EN LA AUTOFERIA POPULAR DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE EN EL PARQUEO DE LA TORRE POPULAR Y DEALERS AUTORIZADOS EN TODO EL PAÍS. POPULAR, A TU LADO SIEMPRE. AQUÍ SÓLO VIVE UNA RAZA SUPERIOR DE SU ORIGEN, AQUÍ PASTOREA LIBREMENTE EL GRAN BRANGUS. Y SÓLO UN PROCESO CERTIFICADO CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DAN COMO RESULTADO CORTES DE ALTO NIVEL NUTRICIONAL Y CON LA TRANESA PERFECTA. CUANDO PRUEBEN SU CALIDAD, SABÁN LO QUE DISFRUTAR DE VERDAD. BRANGUS CERTIFICADO, SUPERIOR DESDE EL ORIGEN, EXCLUSIVA DE SUPERMERCADOS NACIONAL. COMO RESULTADO. COMO RESULTADO. COMO RESULTADO. CANADA. Volvió la americana para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana. Con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. And of course, we make the world's best mattress. Desde los primeros pasos. Cuando cada día aprendes algo nuevo. En esos viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche. Kilómetro tras kilómetro. Contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Con tan solo un clip puedes conseguir la garantía premium. El soporte en piezas y servicios que solo Seconza puede ofrecerte. El principal centro de tecnología en toda República Dominicana. En todas nuestras sucursales. Con nuestros modernos talleres. Cuanto gustes. Somos centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado. donde ofrecemos diagnósticos, preparación, soporte de piezas y sobre todo garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país está en Seconza. Y es simple. Si lo imaginas, lo puedes tener. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal. Arra de vidrio refranitario desarmable y de fácil ensamblaje. Revolucionaria cuchilla picayelo. Poderoso motor. Oster. Somos la caridad. Radio Centro. En Eje Jaina, impulsamos la generación del futuro. La que tiene de aliados al sol y al viento. Esa generación comprometida con la equidad y el medio ambiente. La que entiende que el mundo es solo uno y es de todos. Eje Jaina. Energía sostenible. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación. Al acceso a programas de salud en todo el país. A preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Siga disfrutando de este programa, gracias a... Franklin Guerrero, leyendo toda su fotocrónica, veo que has tenido mucha actividad para no variar esta semana. Buenas noches, Franklin. Muy buenas noches, Nuria. Todo bien, gracias a Dios. El recorrido de Gonzalo Castillo por el sur. La juramentación de los partidos minoritarios con los candidatos Quique y Rogelio en Zafra. Y un viaje a la frontera. Vamos a ver la fotocrónica. Como dicen los muchachos, vamos a lo que vinimos. El pasado domingo, Leonel Fernández fue proclamado por los colmaderos de la política del PRSC. No pudo ser mejor lugar que el coliseo de boxeo, Carlos Teo Cruz. Todo aquello coloradito, entre banderas, en la unión nacional opositora. En la mesa del centro, los jovencitos Genao y Quique compitiendo con los vestuarios del Pachá. Como si fuera una actividad trascendente, cantan el himno nacional del segundo nivel llenito de bancos vacíos. El maestro de ceremonias, Rodríguez, inicia la actividad. Comenzó el espectáculo levantando la mano y jurando. Veo a la gente de Leonel entre los colorados. Aplauden la entrada del maestro líder y guía que toma asiento al lado de Quique con un yaque negro de cuero. Leonel toma la palabra y resalta al doctor Balaguer a quien agradeció su proclamación. Que Balaguer era un gigante de la historia, pero sin mencionar el poder usurpado. Le pusieron una gorra roja y cayeron los papelitos. El doctor Fernández también fue proclamado candidato a la presidencia por los partidos PUN y PTD. En jornadas que ocuparon toda la mañana del domingo. Muchos saludos a los nuevos que le siguieron la ruta de abandonar el partido. Levantadera de manos, muchas cachuchas azules. Algunos levantaban los puños derechos. Y otros nuevos revolucionarios, los izquierdos. Selfies, besitos y la firma de los papeles o de los pagareces de cuando sea gobierno. En la mañana del mismo domingo, el candidato presidencial del PLD Gonzalo Castillo estuvo en su barahona y San Cristóbal. Dijo que fue a la tumba de Juan Bosch a pedirle que lo mantenga humilde y cercano a la gente. Que está comprometido a trabajar por y para la gente misma. Visitó Yaguate, Cambita y San Cristóbal. El lunes 28, reunión del Comité Central en la Casa Nacional Morada para escoger faltantes y renunciantes. Seguridad, Sánchez Roa, Mercedes, Peña Mirabal, Pérez Modesto, los de la Junta Central no conocen a Lila. Del Castillo y a las 3 y 28 llega el presidente Medina. Con Gonzalo un poquito más atrás. Seguridad, la senadora Amarilis que es de Leonel, el de los teléfonos pinchados. Guerrero, Domínguez y Navarro muerto de la risa. Dion y Sánchez, Otto de Leonel y nos mandan a subir a la segunda planta. Más de los piratas, la luz y la mesa principal con el viejo comité político que será renovado. Pero con pocas mujeres. Al centro, Reinaldo, Danilo y Gonzalo Castillo. Todos de pies aplaudiendo Calderón, Josecito y Euclides Sánchez que amaneció renunciando. Salimos y encuentro a los periodistas y Tati Guzmán es la primera que se va. Siete de la noche, sale Gustavo y nos mandan a entrar. Los nuevos seleccionados para formar parte del comité político a la espera. Y suben los puños en señal de victoria. Posteriormente las ruedas de prensa forman dando los detalles. Veo los mismos aparatos de las elecciones primarias. No podía faltar el importante tema fronterizo, viaje de supervisión a la frontera dominico-haitiana. Por el ministro de las Fuerzas Armadas y el jefe del ejército. La ciudad desde arriba llegada a la comandancia y abordan el helicóptero. Vía Altagracia, las sutiles nubes, observación y la devastación de los habichueleros. Muy cerca de allí la promo de Leonel en La Loma. Y muy cerca los lugares de Constanza, Jarabacoa y La Vega donde se sueña con desempolvar los viejos proyectos revolucionarios. La sedición en marcha. A las nueve de la mañana llegamos a la fortaleza Belén de Dajabón. Periodistas y la ruta al salón VIP, soldados del Cefrón y del ejército. Activan el dron, desciende el otro helicóptero y salen los pilotos. Los vehículos de ir al mercado binacional y hacia ese lugar salimos recorriendo parte del pueblo. El cerco fronterizo y el Cefrón custodian la ruta y llegamos a la cercanía del paso. La vida comercial no se detiene pero no es día de mercado. Caminamos al portón declaraciones de que se tiene el control de la seguridad de la frontera y diálogos de coordinación. El portón que divide las dos naciones, comerciantes, los custodios, la madame lavando y derramando cloro en el río. Los soldados norteamericanos de la embajada y la prensa trabajando. Los J-2 y conversaciones del ministro. El dron sobre el puente y salimos rumbo a la fortaleza. Pase de revista a los soldados por los 1 y volamos sobre las lomas. Veo el monumento a los héroes de Capotillo. Pinos reforestados y llegamos al puesto del Fortín. Pasamos por Tirolí de Haití y veo el puesto de la palmita en los cacaos con el jeep artillado. Sobre el risco del frente, los niños haitianos observan el movimiento de las tropas. Nuestros pobres vecinos sin esperanza de salir de su miseria. Pronto serán adultos y estarán de este lado trabajando y multiplicándose. Casi nada que lo impida. La niña se pone de pies sin extender la mano, pero con la esperanza de que yo entienda que quiere. Y se es bondadoso. Colegas de viaje y el aparato a su patrullaje de observación. Otro un poco más cercano. Todos enlodados de los charcos, los centinelas de la frontera. La botella para aumentar la señal de teléfonos celulares. El interior del puesto y avanzamos sobre el río Artibonito. Que nace en República Dominicana y lleva agua limpia a Haití. 12.45 Meridiano, arribamos al puesto del corte con todas sus historias de la tiranía. Los niños del entorno y sus diversiones siempre estarán allí, igual que nosotros. Escala en la granja de Conejos, el río Artibonito, el puesto, Pedro Santana y la partida del lugar. Lomas quemadas para sembrar aguacates, el puesto interagencial de Carrizal. Declaraciones, monitoreos, canueva y migración. Breve recorrido por la nueva frontera, una larga pared de varios kilómetros, la policía haitiana de Cachimán. La pared sigue como un cien pies en la ruta y los cubis patrullando. De Carrizal salimos a las 3 y 30 de la tarde mirando las terribles heridas que provocan los asesinos de nuestras lomas y ríos. Pero algún día la naturaleza se la va a cobrar sin compasión y sin pausas. En la página www.republicadigital.gov.do Encuentras todos los servicios en línea disponibles, organizados por categoría para una navegación más rápida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital www.republicadigital.gov.do En Supermercados La Cadena, ahora estamos para servirte todos los domingos y días feriados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Supermercados La Cadena, unidos a ti, somos super. American, el nombre lo dice todo y lo tiene todo. Línea completa de refrigeración, estufas para todas las necesidades, televisores Smart y 4K, electrodomésticos con tecnología confiable y duradera. Somos la calidad, Radio Cintro. Volvió la americana para recordarles que Certa Mattress es un colchón de marca americana con doble pillow top y duradera base de alambre. Seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Y, por supuesto, hacemos la mejor matriz del mundo. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal central termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2,049 megavatios nuevos al 2020. En ocho años, hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo. Garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva. Avanzando juntos hacia la solución definitiva. C-D-E-E-E, iluminando en el presente para el futuro del país. En Eje Jaina, impulsamos la generación del futuro. La que tiene de aliados al sol y al viento. Esa generación comprometida con la equidad y el medio ambiente. La que entiende que el mundo es solo uno y es de todos. De Eje Jaina, energía sostenible. La que tiene 1 construction. La que tiene de aliados al superar, la slaughter, la權, el miedo al sol y el fondourbano. La que tiene la Kinga, es una libre y el centro. La que tiene de al sol y el medio ambiente de la teoría. La que tiene de aquí. La que tiene de aquí. La que tiene el valor. La que tiene de aquí. La que tiene este personaje. La que tiene de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dijeron, vamos a trabajar con usted y se comunicaban conmigo casi semanales, diciéndome la situación que vi el caso. Recibí la información que ya mi caso había sido solucionado y ya no tenía ninguna deuda pendiente con dicha apretadora. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia, por eso ha estado presente todos los días. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group, la más grande y mejor del Caribe. La contaminación del planeta es más que evidente porque se parece, ya se siente. Y ahora, noticias como esta que vamos a publicar, curiosas, demuestran que cualquier cosa lo puede contaminar. Hasta un email. Veamos. Al recibir un email, ya es un clásico que figura una leyenda ecologista. Piensa antes de imprimir este correo. El consumo de papel provoca la tala masiva de árboles. Y es que detrás de un simple mensaje hay una gran contaminación del medio ambiente. Con solo recibir un correo electrónico y más cuando se guarda sin borrarlo. Según datos ofrecidos por investigadores, unos 250 millones de correos son enviados cada 24 horas en todo el mundo. Sin embargo, este proceso de no eliminar está generando los efectos de calentamiento global provocado por el alto consumo eléctrico, entre otras cosas. Los gases de efecto invernadero son muy comunes en el día a día. Tenemos dos de los más importantes. Uno es el metano y el otro es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está presente en, por ejemplo, el consumo eléctrico que nosotros tenemos, pero también en la forma en que nos transportamos, en la vía terrestre, pero también aérea y marítima. En el año 2015, 195 presidentes se reunieron a conferencia de las partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizado en París. Durante la conferencia, la firma francesa Carbono 4 presentó un estudio en el cual las tecnologías de la información y las comunicaciones han aumentado el consumo de energía en más de un 10% al año en la última década, entre ellos el uso y el abuso del correo electrónico. El 80% de los emails que recibimos son spam, es decir, correos basura enviados por robots, y en los que se pueden encontrar anuncios publicitarios hasta diferentes tipos de virus. Y usted le reporta que no quiere recibir ese correo, la compañía está obligada a no volver a enviarle dicha información porque si no, esa compañía es sancionada. Hay sanciones, por ejemplo, en nuestro país la ley 310-14 sobre la regulación de envío de correos electrónicos comerciales no solicitados, spam, establece las prohibiciones y una serie de normativas que las empresas deben tomar en consideración antes de enviar algún correo no deseado. Solo un 20% restante corresponde a comunicación efectiva entre los usuarios, que en la mayoría de los casos apuntan a un método de reducir el impacto ambiental sobre el planeta azul al no utilizar papel. Sin embargo, el espíritu de los cibernautas no es del todo verde, debido a que detrás de un inofensivo correo existe un consumo de recursos naturales en distintas escalas. Todas estas promociones que nosotros recibimos podemos borrarla inmediatamente, la chequeamos, ¿verdad? No hay necesidad de almacenar correos que no necesitamos. Imprimir solamente lo necesario, limitarnos a eso, a lo que es totalmente importante. Cada correo electrónico ocupa un espacio, un servidor de proveedor, en una memoria gigantesca utilizada por las grandes empresas de tecnologías dedicadas al mundo del Internet, como por ejemplo Gmail. A medida de que se van llenando, se van saturando, hay que reemplazar estos servidores por algunos que almacenen una mayor cantidad de información. Pero no solo eso, sino que tienen que tener el acceso 24-7, 24 horas, 7 días a la semana, para que cualquiera de nosotros, los usuarios, que queramos acceder a este servicio, lo encontremos disponible. Esta saturación del almacenamiento está generando un alto consumo de energía eléctrica, lo que ocasiona un exceso del calentamiento global y los gastos excesivos de dinero para poder mantener estos aparatos. La Agencia para el Medio Ambiente y Control de Energía francés pusieron a prueba la contaminación de los correos electrónicos. Las análisis que se hicieron resultó que si un empleado de una firma corporativa envía un correo electrónico de un megabyte a un colega que se encuentra a solo unos metros de distancia, con texto, imágenes, tal vez un documento adjunto, tardándose unos 5 minutos en leerse, puede consumir 19 gramos de emisiones de dióxido de carbono, CO2, al medio ambiente, sobre todo cuando se almacenan sin borrarlos. En un año, si enviamos diario 20 de estos correos, esta cadena de contaminación emitirá la cantidad similar al CO2 que bota un carro en perfectas condiciones que viaje menos de 100 kilómetros por hora. Para esta especialista en cambio climático, Yomaira Martino, aunque la República Dominicana no llega al 1% en emisiones globales en cuanto a la contaminación del planeta, el país está dentro de las 10 naciones del mundo más vulnerables en cuanto al tema de cambio climático. El 62% de las emisiones totales de la República Dominicana corresponde al sector de energía, que incluye ahí dos cosas, la industria eléctrica, tal como la conocemos, ¿verdad?, el subsector eléctrico, pero también incluye el transporte. Pero el problema de la contaminación no solo está en los emails. Uno de los elementos de la vida moderna que más origina energía y mayor contaminación es el celular. El consumo de energía que hacen estos aparatos al estar sobrecargados todo el tiempo, los servidores, los discos duros, la misma computadora, este almacenamiento aparentemente hace que haya un mayor consumo energético y eso va atado a lo que te decía anteriormente, a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. En el 2007 alrededor de 5 mil millones de teléfonos fueron vendidos en todo el mundo, mientras que para el 2018 aproximadamente más de 6 mil 100 millones de personas se conectaron a Internet a través de un smartphone. Pero de lo que sí estamos seguros es que en el día de hoy hay más líneas telefónicas que personas en el mundo. Somos un país que consume mucha electricidad. En el último informe de Indotel, de 9 millones de líneas activas, o sea, líneas móviles activas, hay 8 millones de líneas de Internet móvil en la República Dominicana y estamos hablando de que somos casi 11 millones de dominicanos. En el país cada uno de tres dominicanos posee un teléfono inteligente con conexión a Internet. Una de las partes más contaminantes de los teléfonos son las baterías, las cuales están fabricadas con diversos tipos de sustancias, como hierro, cobre, níquel, aluminio y cobalto. El contacto con cualquiera de ellos puede generar graves problemas de salud, por lo que los usuarios deben ser cuidadosos en el manejo de estos desechos de baterías. Generan cierta contaminación a través de las ondas que genera, hasta la misma forma en que desechamos el dispositivo, eso influye mucho en el medio ambiente y cómo nosotros reaccionamos a la utilización de lo mismo. Cosas sencillas ayudan a la no contaminación, como por ejemplo, reducir el brillo de la pantalla del teléfono, ya que evita que la batería se descargue más rápidamente. Además, no es aconsejable dejar enchufado el cargador si no se está utilizando. No hay necesidad de mantenerlo totalmente encendido. ¿Por qué? Porque produce un calentamiento, acaba con la vida útil de los dispositivos, un consumo mayor de electricidad que también repercute en su bolsillo y en el asunto medioambiental. Es ver más allá del uso que le doy, sino toda la cadena de valor que ha generado ese bien y sobre todo a entender que desde la acción individual sí hay un cambio, sí se puede catalizar acciones, sí se puede promover un cambio cultural. El próximo mes de diciembre, Santiago de Chile sería la próxima reunión sobre el calentamiento global. Pero debido a otro tipo de calentamiento, el político, los chilenos, han salido a la calle para protestar, entre otras cosas, por el transporte público. Por este calentamiento, la cumbre fue cancelada. Mientras pasa esto, el calentamiento global se está poniendo cada vez más grave, hasta por el envío de un email. Si eres supercliente de la cadena, aprovecha este martes nuestros descuentos en carnes y pescados. Algunas restricciones aplican, más detalles en la prensa. Disponible también en Servimercado La Cadena. Supermercados La Cadena, unidos a ti, somos super. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, parla de vidrio refranitario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria cuchilla picayelo, poderoso motor. Oster, somos la caridad. RadioCentro. Con tan solo un clip, puedes conseguir la garantía premium, el soporte en piezas y servicios que solo Seconza puede ofrecerte. El principal centro de tecnología en toda República Dominicana, en todas nuestras sucursales, con nuestros modernos talleres. Cuanto gustes, somos centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado, donde ofrecemos diagnósticos, preparación, soporte de piezas y, sobre todo, garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país, está en Seconza. Y es simple, si lo imaginas, lo puedes tener. En Pastry de Postería, cada día pensamos en ti. Dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle. Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota, número 94, Bella Vista. Pastry de Postería. Productos elaborados como si fueran hechos en casa. Celebra tus fiestas y eventos de Navidad en Meridian Event Center. Nuestra exquisita oferta gastronómica, excelente servicio y diversión garantizada, harán que tus invitados pasen una noche de Navidad memorable. Separa tu fecha y disfruta de la mejor de las experiencias al estilo Meridian. El lugar ideal para tus eventos. Meridian Event Center, Avenida Bolívar 229, esquina calle Tercera, en Sánchez La Julia. Música 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 Alarmas AAA, más de 20 años de experiencia. Instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas, hablan de nosotros. Ofrecemos sistemas y servicios de alarmas contra robo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. Central de monitoreo que vigila tu casa o empresa las 24 horas. Y servicio de repuestas con guardianes. Todo lo que puedas imaginar para protección, seguridad y comodidad, nosotros lo tenemos. Con tecnología de las mejores marcas del mundo. Alarmas AAA, un símbolo de protección y seguridad. Música El Banco Central, regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Música 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 Gracias por ver el video. Y con la actividad política y económica en el país, podemos hacer un excelente resumen a través de DN Digital. Buenas noches, Arnel. Buenas noches. Vamos a oírte. Así es, en N Digital hemos hecho un resumen, sobre todo del panorama político que ha sido el más intenso en esta semana. Se los presento de inmediato. Al menos 18 organizaciones respaldan las aspiraciones presidenciales de Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Lionel Fernández, proclamados por seis partidos cada uno, marcando el rumbo de tres bloques de coaliciones de cara a las elecciones del año 2020. En otra información, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, admitió el día martes que ha sido un error de esa organización escoger solo hombres para llenar las ocho vacantes dejadas en el Comité Político. En esa misma organización del Comité Político del PLD estuvo presente por primera vez la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien no se había presentado tras la salida de su esposo del partido. Y precisamente ella encabeza un pelotón de dirigentes que transitan por arenas movedizas en este mismo partido. Esto por los vínculos con Lionel Fernández, pero también por las responsabilidades y compromisos con el mismo partido. En otra información, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó que el modelo de voto automatizado solo sea implementado en las elecciones municipales de febrero del 2020 si se produce un consenso unánime de todos los partidos políticos. Sobre este mismo tema, el expresidente Leónel Fernández informó que no apoyará la implementación del voto automatizado debido a que ese modelo, según él, no fue exitoso en las pasadas primarias simultáneas, mismas que no le favorecieron. Cambiando de tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Jadamés Camacho, negó la acusación de que había sido él quien mandara a apresar a un joven que lanzó improperios en su contra mientras disfrutaba de un partido de béisbol en el Estadio Quisqueya. Pero a pesar de sus declaraciones, decenas de usuarios en redes sociales e incluso influencers han lanzado su voz al respecto, asegurando que no le caben dudas de que fue Camacho el responsable de mantener al joven preso hasta el otro día. En Ndigital tuvimos contacto con el apresado, quien expresó que a pesar de que el trato en la prisión no fue malo, quedó impactado por las malas condiciones que presenta el recinto, que según agregó no tiene siquiera baño. Así como también le sorprendió la facilidad con la que movilizan los recursos del Estado cuando se involucra a alguien de poder. E-Internet, la red global de comunicaciones que ha revolucionado la humanidad, cumplió esta semana 50 años. Y así culmina este resumen de noticias que como cada semana en Ndigital les preparamos. Arnel Yara les acompañó. Sin más información, retorno con usted al Estudio Nuria. Gracias Arnel, gracias a Ndigital y buenas noches. Hasta la próxima entrega.